Saludos, soy Emma Ginette Rodríguez, poeta de Puerto Rico. Soy psicóloga clínica de profesión, promotora del psicoarte y de la alimentación consciente. Y estoy aquí compartiendo con ustedes muy feliz en Leyendo Poesía en Casa. Gracias Ana María Mayor por tu invitación. Voy a leer uno de mis poemas favoritos, Sospecha, de mi poemario El Truco de la Loca. Y dice así. Hay siglos que reconozco la pared extraña de la verde frase. Son suspiros que existen en mi infancia rebelde de niña sangre. Melodía vieja, el sermón y una verdad pequeña de tiristas rojas telas. Son jaulas de arlequines rodando en las horas de mi cuarto. Hay plumas de serpientes brotando arena, comiendo migajas de tulipanes. Son vientos de susurros, de relojes, de zumos helados. Hay estatuas de terror cantando al borde de la gaveta. Son niñas ciegas convulsionando con las únicas palabras de mariposas.